Hey, bienvenidos a las finanzas de Fer. Yo soy Fernando y hablaremos de Monifig. Monifig es una plataforma de crowdfunding inmobiliario en la cual podemos volvernos socios de hoteles desde mil pesos. Hoteles con ubicación en destinos turísticos como lo es Tulum, Playa del Carmen y más destinos así. Bueno, esto es Monifig. Invierte desde mil pesos y hazte socio de un hotel. Hay en este momento 27.304 dueños activos. Hay más de 122 millones de capital recaudado y se han generado 8, casi 9 millones de rendimientos al momento. Nosotros podemos comprar participaciones de estos hoteles. En este momento solo hay estos, son 5 y podemos comprar más en el mercado secundario que ahorita lo vemos. Podemos invertir en Tulum, Playa del Carmen y bueno, estos hoteles nos van a pagar una renta, un rendimiento. Está estimado en un 15% anual. Cada hotel nos va a dar un rendimiento anual estimado diferente. Inclusive hay hotel con renta fija, es decir, nos va a pagar 12.3% cada bimestre. Nos va a repartir rentas de forma mensual y bimestral. Todo depende del hotel. Nosotros al comprar participaciones vamos a tener el derecho y bueno, por obligación nos van a pagar rendimientos. También aparecen las fechas de repartos. Aparecen todos los detalles relacionados a los hoteles para que nosotros podamos elegir el que más nos guste. Les repito, cada participación tiene un costo de mil pesos. Si ustedes aperturan cuenta con mi código de referidos, que dejaré en la descripción, en su primera compra de mil pesos o más, van a ser participes de un descuento del 5%. Es decir, estarían ganando 50 pesos de rendimiento. Esta es mi cuenta. Yo tengo invertidos 3 mil pesos. Tengo una inversión en Gielmar, en la vía 32, Playa del Carmen y Lagoon Boutique Hotel en Tulum. Como les digo, son 3 mil pesos y voy a recibir un reparto estimado de 37 pesos este mes de mayo. La fecha del próximo reparto es el 15 de mayo. La mayoría de los hoteles pagan en el día 15. Gielmar me va a pagar el día 15, 20 pesos con 50 centavos. Este hotel paga rendimientos de manera bimestral. El Levia 32 me va a pagar 8 pesos y mi hotel en Tulum también me pagará 8 pesos. Dándome el reparto estimado de 37 pesos. Bueno, los repartos varían. La verdad es que varían dependiendo de la ocupación del hotel. Es obvio que en los días que hay menos ocupación hotelera, van a pagarnos menos porque están teniendo menos ingresos. Los días, por ejemplo, en diciembre, en semana santa, en verano, vamos a tener mayores rendimientos por el tema de que van a tener más ocupación. Monific cuenta con un mercado secundario en el cual nosotros podemos comprar y vender nuestras participaciones. Podemos comprar más caro, inclusive un poco más barato. Y bueno, este mercado secundario tiene ciertas reglas, por decirlo así. Ya tengo un video explicando el mercado secundario, así que puedes verlo en mi canal. El tiempo que llevo invirtiendo en Monific, la verdad es que me ha gustado. Hay que considerar que esta inversión es a largo plazo. Yo estoy comprando una participación cada mes, juntando lo que me pagan. Por ejemplo, si me pagan 30 pesos este mes, yo solo depositaré 970 a Monific para comprar otra participación. Eso lo voy a hacer durante todo el año y como les digo, es una inversión a largo plazo. Hay que verla a largo plazo. A corto plazo la verdad es que no nos sirve. Yo sí recomiendo usar Monific, pero siempre analicen si vale la pena para ustedes. Como les digo, es a largo plazo para mí. Si ustedes quieren invertir a corto plazo, no les conviene Monific. Si quieren a largo plazo, Monific es una muy buena opción. La verdad es que Monific no se ha retrasado nunca en las fechas de reparto. Así que me gusta, me gusta mucho. Y bueno, si quieres abrir cuenta, de favor te pido que uses mi link de referidos que dejaré en la descripción. La verdad es que me ayudarías muchísimo. Eso ha sido todo por ahora. Cada mes les voy a traer mis avances en la cuenta y las noticias referente a Monific. Si te gustó mi video, no olvides suscribirte. De todo corazón, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!